SER PODCAST Las 7 de hoy por hoy. SER PODCAST Hola, muy buenos días. Quedan 24 horas de alto el fuego y la presión internacional intenta detener la cuenta atrás y ampliar el parón en la guerra entre Israel y Jamás. Un parón que salva vidas, según ha enfatizado Joe Biden, que es una de las voces que con más fuerza pide que la tregua se extienda, que dure más. El presidente de Estados Unidos reclama la vía de los dos estados como única posible a largo plazo. Egipto y Catar, mediadores en el acuerdo, presionan en la misma dirección y eso contrasta con la imagen de las últimas horas de Benjamin Netanyahu, que ha visitado la Franja de Gaza por primera vez desde que comenzaron los ataques. Netanyahu ha dicho allí, en Gaza, que piensa seguir hasta la victoria. Luego ha enviado un doble mensaje en su conversación con Joe Biden. Por un lado, que su primera intención es volver a atacar inmediatamente después de que se cumpla el plazo de este alto el fuego, pero por otro, que tampoco descarta a Israel la prórroga que le está pidiendo buena parte de la comunidad internacional con Washington a la cabeza. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Así que Israel abre la puerta a más días de alto el fuego, pero los condiciona a que Jamás libere a otros 10 rehenes. Ayer fueron 17 los liberados por Jamás y 39 los presos palestinos que dejó Israel en libertad. Todos mujeres y niños en un ambiente de tregua frágil que allí sobre el terreno ha visto el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. ¿Cómo son, Nico, estos intercambios? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, estos intercambios los hemos visto en las últimas horas. Tienen dos caras. La que ofrece Israel a través de los vídeos oficiales de los reencuentros de las madres con sus niños, como este niño de 12 años que llegaba ayer a Tel Aviv y que en el hospital se reencontraba con su madre después de 51 días secuestrado por Jamás. Y sin embargo, la otra cara de la moneda en los territorios de Cisjordania tiene de nuevo incursiones del ejército israelí cuando los jóvenes intentan celebrar en las calles la liberación de los presos palestinos. Este es el sonido de la noche de nuevo del material antidisturbio en las calles de Cisjordania, cerca de Betunia, donde está esa prisión. Y si todo va bien, como dice Ángel, si todo va como lo previsto, en la última jornada de hoy de tregua, Jamás entregará a 11 reines israelíes y completará la entrega pactada de otros 50 e Israel de 150 presos en total. Estas son las cifras totales. Veremos si se prolonga o no esta tregua temporal entre Jamás e Israel. Nico, gracias. Hasta luego. Sobre Gaza tiene que ver también la política nacional. Pedro Sánchez se ratifica en las palabras que indignaron a Israel y dice que se puede condenar el terrorismo de Jamás y también las matanzas de civiles en Gaza. Feijó acusa a Sánchez de abrir una crisis diplomática por lo que él llama ocurrencias. La bronca entre Sánchez y Feijó se va a extender al otro gran asunto en el terreno político nacional, que es la amnistía. El presidente del gobierno vuelve a defenderla abiertamente este fin de semana en un gran acto de cierre de filas de los socialistas con la participación y el apoyo también de Zapatero frente a quienes dicen que España se va a romper. Porque España no se va a romper. A todos ellos y a todas ellas les digo que con esta decisión trascendente de la democracia española como es la aprobación de una ley de amnistía, se van a ver beneficiados hasta incluso aquellos que se movilizan en contra de esta decisión porque van a vivir en un país más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca. Entre tanto, el Partido Popular propone ahora ocuparse de otros asuntos, de los problemas de la calle. Dice el PP, lo decía ayer el propio Feijó, que el domingo, el domingo que viene, tiene un acto. El tercero que convoca su formación contra la amnistía será en Madrid, a apenas 700 metros de la sede de Ferraz. Y el gobierno está orientado en todo aquello que el independentismo pida y no orientado en lo que los ciudadanos necesitan. Se habla mucho de amnistía, de independencia, se habla mucho de condonaciones de deudas a las comunidades que más dinero tienen a costa de las que menos tienen. Y yo creo que lo que se debe hablar es más de precios, de cómo podemos bajar las hipotecas o al menos ayudar a que bajen y cómo podemos llegar a fin de mes. Frente al desacuerdo en todo lo que rodea a la amnistía, el contraste lo veremos hoy mismo en torno a Doñana, porque hoy está previsto que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el presidente andaluz, Moreno Bonilla, presenten el acuerdo para el Parque Nacional después de semanas de negociaciones. Van a hacerlo en una rueda de prensa conjunta, la que explicarán el protocolo de desarrollo, según ha señalado la Junta Andaluza. Es algo similar al acuerdo que se cerró sobre el Mar Menor y en la práctica supone la paralización de la ley del gobierno andaluz que permitía ampliar los regadíos ilegales. Y un acuerdo es lo que busca también el presidente del Consejo General del Poder Judicial. El sábado se cumplen cinco años ya, con el mandato de sus miembros caducado, y Vicente Aguilarte busca desbloquear la renovación y acabar con esta anomalía inédita. Fuentes del Poder Judicial aseguran a la SER que la reunión con el ministro Bolaños, el primer paso para esa estrategia, fue bien. Pedro Jiménez. La obsesión de Vicente Aguilarte es renovar el Consejo superando el modelo actual para dar el primer paso de cara a despolitizar el Poder Judicial. El viernes tuvo su primera reunión con el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el siguiente paso es el PP. Fuentes consultadas por la SER explican que Bolaños trasladó su intención de retomar las negociaciones con los populares en el mismo punto en el que se quedaron hace ahora un año, cuando en el último momento los de Feijó se negaron a renovar. Este modelo no le gusta a Aguilarte, que explicó el suyo al ministro, el que contó aquí en la SER, que los jueces se elijan entre los jueces en las capas inferiores y que una comisión de expertos de prestigio que dependa del Consejo elija a los altos cargos judiciales. Bolaños no se pronunció sobre esta idea, lo que unido a la intención de no rebajar las mayorías para elegir a los nuevos vocales que trasladó Pedro Sánchez a los periodistas durante su viaje a Israel, se interpreta de forma positiva en el Consejo. Es lunes, es 27 de noviembre. Por los tribunales vamos a seguir con una noticia que está explicando a esta hora la SER en Andalucía. El Tribunal Administrativo que controla los contratos de la Junta ha tumbado el acuerdo marco de 200 millones para concertar pruebas diagnósticas con la sanidad privada. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Con él, la Junta quería aligerar las listas de espera. La decisión señala defectos legales insubsanables y retrasa el plan de Moreno Bonilla para intentar aliviar lo que espera un andaluz para, por ejemplo, hacerse una resonancia. Redacción en Andalucía, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Un acuerdo marco de concertación que ha sido rechazado por el Tribunal Administrativo que controla los contratos de la Junta tras un recurso interpuesto por una empresa de resonancias cordobesas según ha sabido la cadena SER. Con esto queda anulado el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el procedimiento de adjudicación del acuerdo para la realización de pruebas diagnósticas en centros privados de la comunidad y provincias limítrofes. Desde el Partido Socialista le preguntan ahora al presidente de la Junta cómo piensa reducir las listas de espera. Juan Espada, secretario general del PSOE andaluz. Le pedimos que no siga por la vía de la transferencia de recursos a la sanidad privada sino que invierta esas cantidades que definitivamente le han dicho que no puede llevar a cabo a través del mecanismo que quería, que los dedique íntegramente a la sanidad pública. Contra esta resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía cabe recurso. Y por el relato judicial seguimos porque esta semana es clave en la investigación de las supuestas presiones a Bárcenas, ex tesorero del PP y a su abogado para que no diera datos de la caja B del partido. El juez García Castellón, después de que le haya obligado la Audiencia Nacional toma declaración mañana como imputado al abogado José Aliste. Mañana también declarará como testigo la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Miguel Ángel Campos. El juez toma declaración a los abogados José Aliste y Óscar Jiménez vinculados a Villarejo y que supuestamente conocían o participaron en la trama para presionar a Bárcenas y a su letrado Javier Gómez de Liaño con el objetivo de que no filtrasen datos de la caja B del PP. Mañana el juez, obligado por la sala, ha citado al comisario Villarejo y a María Dolores de Cospedal, quien según las grabaciones del sumario dirigía ese operativo, una especie de lobby jurídico con influencia en jueces y fiscales destinado a matar civilmente a Bárcenas y a su abogado para impedir las filtraciones. Cospedal declarará como testigo, por tanto, con obligación de decir verdad y de contestar a todas las preguntas que formulen, no solo el juez y el fiscal, sino también las acusaciones de Bárcenas y de Gómez de Liaño. En Euskadi, la noticia política pasa por los movimientos del PNV para intentar recuperar el terreno perdido frente a Bildú. El actual Dendakari Iñigurcullu no será candidato el año que viene. En su lugar se va a presentar Imanol Pradales, que fue, por cierto, alumno de Urcullu en el colegio. Euskadi, Isabel León, Egunón. ¿Qué tal, Egunón? Hemos pasado de la metáfora del remo y la trainera que utilizó Ortúzar tras el acuerdo con Pedro Sánchez a colocar precisamente a alguien que fue remero durante 17 años y al mismo tiempo alumno de Urcullu. Todo queda en casa en esta operación Pradales, el nombre del candidato que propone el EBB a sus bases con una máxima. Nuevos eslabones, fuertes eslabones que nos garanticen un futuro de prosperidad. Catea es Daetén, Catea es Daetén. Otra metáfora, este Catea es Daetén, la cadena no está rota. Mensaje a la militancia, sabedor de las grietas que ha supuesto esta decisión y el cómo se ha producido. Quien ha sido relevado, Iñigurcullu reconoce. Las circunstancias personales cuando uno forma parte de un partido y además lo he dicho públicamente, hasta ahora también el Partido Nacionalista Vasco tenía que ser libre para tomar la decisión que estimara pertinente y yo soy un hombre de partido, he sido el máximo representante del Partido Nacionalista Vasco y sé cómo es esto y sé también que las cosas tienen su principio, su final. Su gobierno está ya de cuenta atrás, la pre-campaña irrumpe mirando a marzo. En Madrid, en Carabanchel, la policía ha encontrado el cadáver de una mujer de 25 años y de su hija de tres en su casa tenían heridas de arma blanca. Además, los servicios de emergencia han llevado al hospital a un hombre de 24 años con una herida en el cuello. La policía investiga las circunstancias de estos hechos de los que de momento no hay más información. Y hoy otra de las citas del día es la de Barcelona, que acoge la cumbre de la Unión por el Mediterráneo. Es el único foro mundial, además de la ONU, donde Israel y Palestina comparten espacio, pero Israel no va a asistir. Ha cancelado su participación por la decisión, dice que unilateral de cambiar la agenda y de centrarla en el conflicto de Oriente Próximo y después de la visita de Sánchez a Netanyahu. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Con esta ausencia de Israel no habrá encuentro, por tanto, con el ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, que sí que asistirá a la cumbre. También está previsto que asista a la cita el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y el alto representante europeo de Exteriores, Josep Borrell. En el foro, que se celebrará en el recinto modernista de San Pau, se tratará del estado actual del conflicto en Oriente Próximo, con el objetivo de sentar un enfoque común y unas bases para una paz duradera entre israelíes y palestinos. Este punto en el orden del día es el que ha provocado la renuncia de Israel a asistir al encuentro, y se espera que haya presencia de una cuarentena de países del norte y del sur del Mediterráneo, pero no esta presencia clave de Israel. Nos vamos hasta Castilla y León, Radio Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Y hasta Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Hola, buenos días. Para contar algunas de las historias del ámbito local en estas dos comunidades, y Juanjo, voy a empezar por ti, porque lo que le ha pasado a Netflix y el lío que se ha armado con el Cristo de Corcovado, el Cristo Redentor de Río de Janeiro y el Cristo de Monteagudo de Murcia ha sido superior. Es épico, sí, desde luego. Recordamos que la serie surcoreana, El Juego del Calamar, es la más vista de esta plataforma de streaming de Netflix, y el pasado 22 de noviembre se estrenaba el reality basado en esta serie. Es hora de comenzar el juego. Seguro que recuerdas este juego, el de la niña, el de no moverse. Bueno, pues el gazapo del que estamos hablando ha provocado toda clase de reacciones en las redes sociales, y es que el Cristo de Monteagudo y el Cristo Redentor del río son dos imágenes relativamente similares. Representan a Jesús con los brazos abiertos en lo alto de una cima, y eso es lo que pudo llevar a Netflix a liarse en las imágenes de la cabecera de la serie de este reality, ya que justo en la primera imagen, la primera en la frente, se puede ver al Cristo de Monteagudo de Murcia con la ciudad al fondo y toda la huerta murciana. El resto de imágenes hacen referencia a panorámicas de otras grandes ciudades como Sidney o Chicago. A ver, no es por desmerecer a Murcia ni mucho menos, pero seguro que aquí ha habido un poquito de falta de documentación. Un poco de lío sí que se han hecho, Juanjo. Mario, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico en Valladolid, que desde este fin de semana pueden anotar un servicio a su historial, y es que han asistido a un parto, pero al parto de una cabra. Sí, al parto de una cabra. Ha sucedido en la cuneta de una olla provincial. Los agentes tuvieron que acudir para evitar problemas en el tráfico y sobre todo para proteger a la madre y a los recién nacidos. Y como en todo parto del siglo XXI que se precie, hay vídeo del momento. Son 40 segundos que no tienen desperdicio. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, por favor! ¡Ay, tiene otro! ¡Claro! ¡Tiene otra! ¡Ay, ya! ¡Ay, por favor! ¡Ay, pobrecillo! ¡Ahora ya sí! ¡Ay, que ha tenido dos! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Hay alguno más? No, no, porque ya ha salido toda la sangre y de todo, ya no. ¿Has salido la placenta? Sí, ya ha salido todo. Ojo que hay consejos al Guardia Civil ahora. Fíjate, son igualitos, ¿eh? Son meitos. Oye, dale ese cachete en el culo. ¡Ay, qué cuca! No, porque se les ve que están bien. Bueno, pues eso, que están bien. Como habéis visto, vídeo con audio comentario de algunos conductores que se pararon en la carretera. Como se suele decir en estos casos, la madre y las dos criaturas están perfectamente. Lo que no podemos precisar es el peso de los bebés. Lo mejor es ese. Mira a ver si hay otro más. Sí, por si verían. Mario, y ese otro suceso que tiene que ver con la circulación, ¿no? Un tema que empieza con una infracción y acaba con un rosario de denuncias. Sí, sucedió en Palencia. Una patrulla de la Benemérita para de madrugada un coche. Esto es una primera pista, lo de de madrugada en una carretera comarcal. El conductor emprende la huida. Circula de manera temeraria, por encima de la velocidad permitida. Va del carril contrario, llega a otro pueblo, para el coche se escapa a pie. Despista a los agentes, pero también despista su cartera, con la documentación que los guardias civiles se encuentran y comproban que es el titular del turismo que había dejado abandonado. Dentro del coche, cinco personas, dos menores de edad, una en el maletero. A eso hay que sumar que en el vehículo había una importante cantidad de drogas. Así que este joven que iba al volante, que finalmente fue detenido, se enfrenta a varios delitos, entre ellos, conducción temeraria y posesión de estupefacientes. Explicar que hacía un menor metido en el maletero también. Vamos, Mario, Juanjo, hasta luego. Un abrazo. Adiós. Agustín Gómez Arcos es uno de los escritores más políticos y subversivos que ha dado la literatura española. Exiliado, escribió casi toda su obra en francés, que ha tenido un resurgir en esta década. Ahora llega a las librerías, no se lo pierdan, El hombre arrodillado. Es una novela fantástica sobre la transición. Es una crítica despiadada de la sociedad española de los años 80, o franquista. Contar eso, pero desde la otra cara de la misma moneda. Adoración Elvira es la traductora que ha traducido a un escritor español del francés para la editorial Cabaret Voltaire. Todo bastante rocambolesco ante la falta de mirada que se tuvo aquí en España hacia su figura, si tenemos en cuenta que en Francia sus libros se leen hasta en los institutos. Cuenta la transición, la llegada de la democracia, tras los oscuros y violentos años del franquismo. Sin embargo, el hambre, la desigualdad y la pobreza no han cesado. Este es un relato muy duro, con España, sus primeros gobernantes y también con la movida, a la que define como banal y egoísta. También se queda a gusto con El Ola y la prensa del corazón. Habla de la Preissler, que en ese momento se iba a casar con Boyer, de la Pantoja y de cómo sus historias adormecieron a la clase trabajadora que espera el autor despierte algún día. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.